¿Y ese se llama cantante? Que cantante vale, vas a acordar de mi, ese nunca va a surgir Dicen porquerías de mi, pero ninguno me conoce Que hablen lo que quieran, digan lo que quieran Que con mi nombre ellos gocen Muchos hablan y hablan Pero no saben como soy Pero que hablen, que hablen, que hablen lo que quieran Yo lo sigo haciendo a mi manera Y aunque hablen, hablen, hablen lo que quieran Como yo no lo hace cualquiera Hablen, hablen, hablen lo que quieran A mi nada de eso me desespera Sigo viviendo mi vida a mi manera No importa comentarios, me vivo la escena entera Que soy el más malo de todo el vecindario Que no seré cantante, que yo seré un sicario Es todo lo que siempre escucho en la gente a diario Sinceramente esos comentarios innecesarios Yo si soy alto boleta Pero yo no necesito un vereta Porque yo siempre cargo en mi libreta Y con cada letra retumbo el planeta Respeta, respeta Esto es pa' callarle la jeta Y decirle que no es culpa mía Que sueñen conmigo la noche completa Yo ya me puse una meta Y le pedí un deseo al cometa Que si un día llego a ser gigante Perdone a todos los que abrieron la jeta Si ando en grupo ya ando robando Y si disuelo es que me están buscando Hay lenguas tan malas en el mundo Que por eso pasa lo que está pasando Mientras ustedes siguen difamando Otra gente me sigue apoyando Apartece de mi camino Porque a mi la fama me está esperando Que hablen, que hablen, que hablen lo que quieran Yo lo sigo haciendo a mi manera Y aunque hablen, hablen, hablen lo que quieran Como yo no lo hace cualquiera Hablen, hablen, hablen lo que quieran A mi nada de eso me desespera Sigo viviendo mi vida a mi manera No importa comentarios Me vivo la escena entera No importa comentarios Me vivo la escena entera No importa comentarios Me vivo la escena entera Yeah Kelvin Jiménez, Steve Bacboy Hoy ya se guía adelante Aunque la gente me quiera ver más Yo no me voy a dejar Por siempre voy a luchar Y Dios me va a acompañar La música es parte de mí La necesito para vivir Sé que cometí errores Pero todas las personas merecen una segunda oportunidad Yo no vivo en el pasado Yo pienso en el futuro Y sé que Dios me va a bendecir Y seré un gran cantante Y todos los que me difamaron Me criticaron Me humillaron Los buscaré Y los ayudaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.